Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis hoy estoy aquí con mi madre Hola Y en el canal de Stoney, que os lo dejaré en el link abajo en la descripción Vi un vídeo que consistía en poneros el juego de charadas o cualquier juego En la opción de animales Y la otra persona tiene que intentar adivinar qué animal está haciendo la otra persona Bueno, ahora lo veréis, así que sin añadir nada más, comenzamos Un paso Sí, paso de Es que no sé qué hace eso Un paso de Delefante De girante, yo qué sé Vamos a cruzar por el paso de Serpiente Que sabes Da igual, te la doy por buena parriga Pitón Ah Eso no sé qué es ¿Tinguno? No ¿Tienes algo? ¿Chico? ¿Y anda para atrás? ¿Cangrejo? Sí, para arriba ¿Canguro? Sí, para arriba Eso no sé qué es O no sé qué hace Eso tampoco Es tampoco sé qué hace eso ¡Meow! ¿Gato? Sí, para arriba, tú dejas el ruido Serpiente Cascades Cobra Igual para arriba Te la doy por buena víbora No sé qué hace eso Para abajo ¿Qué tal? Es así bien 20 20 13 20 ¿Qué? Repitémonas Repitémonas ¿Un loro? Sí ¿Canguro? Sí ¿Morquito? No ¿Abeja? Sí. ¡Ojo! No sé. ¿Serpiente? ¿Y dos? No sé. ¿Tien pies? No. Parecido pero... alargada. Que debajo de la tierra. ¿Hombrillo? Sí. ¿Qué es eso? ¿Un camello? Es que ahora se va a publicarse. Salen buscando a Nemo, ¿no? No. No, yo qué sé. No. Da igual. Eh... ¡Yiii! ¿Trobaros? Sí. ¿Cerno? No. ¿Puedo leerlo? Sí. Ya está. Perdona, porque yo se lo explico bien. ¿Qué era lo otro? Ahora... ¡Ay, ay, ay! ¡Me hubiera poliadas de San! ¿Canguro? Sí, para arriba. Pitón, serpiente, cascabel... No. Eh... ¡Ah, abeja! Eh... ¿Cangro? Sí, para arriba. Eso no sé. Bueno, sí, lo tengo. ¡Bsssssss! Espeente, avispa, abeja... Sí, para arriba. Eh... Para abajo, no sé qué es. ¡Bruh! 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 Y luego lo dice. ¿San? Eh... ¡Y es como hace! Para arriba. Lolo, pájaro, besús, no sé. Tiene muchas patas, ocho. ¿Cien pies? ¿Ocho araña? Sí, para arriba. Para abajo. Uy, no sé qué es. Esa tal vez no sé cómo. ¿El cuadrillo? Sí, para arriba. Ya está, está acabado. Y luego dice, ¿eh? Qué cosa que no explico yo mejor. ¿Pájaro? No, ¿qué querías tú? Están en una jaula. ¿Agaporni? No. ¿Canario? No. Son marrones. ¿Conejos? No. ¿Cobayas? No, pasa. ¡Guau, guau! ¿Perro? ¿Caballo? ¿Qué? Es que llevan dos... Está igual. No. ¿Tienes dientes? Muchos. ¿El trabajo? ¿Tienes dientes? Ajá, aah. Uy, no, pasa. Raya. Cebra. Ostras. Ay, ¿cómo era eso? ¿Lleva colmillos? ¿Loco cuadrillo? No más. No. No. Nada. ¿Qué era? ¿Morsa? ¿Ciervo? ¿Y qué te estaba diciendo? ¿Harry Potter? Ay, mira, no me acuerdo de eso. ¿Ardilla? ¿Di? ¿Y qué? ¿Y qué te estaba diciendo? ¿Ardilla marrón? ¿Di? ¿Di? ¿Aquí de esquina los nombres de los que nos ha salido? Para que veáis lo bien que imitamos a estos animales. Yo espero que os haya gustado. Como veis, esto es un vídeo extra que he subido el sábado porque me ha apetecido subirlo. Así que nada más. Nos vemos el miércoles en un nuevo vídeo. Adiós. ¡Suscríbete!